Les comparto el testimonio de Luzmery Bernal, que es un testimonio de artritis reumatoidea degenerativa. Hola a todos, mi nombre es Luzmery, soy ejecutiva de CIP y yo ingresé a este gran proyecto por el tema de producto. A mí a los 24 años me diagnostican artritis reumatoidea degenerativa. Y miren, en todo este tiempo que duré con la enfermedad, que fueron 16 años, tomando 33 tabletas al día. Realmente los medicamentos alopáticos lo que me ayudaban era manejar un tema como de dolor, más no de recuperación. Y me traían otras consecuencias y otros dolores alternos. Un ejemplo, pues los antiinflamatorios me generaron gastritis. La prednisolora y todos estos corticoides, un tema de osteoporosis. Y así, infinidad de cosas. Hoy, tomando mi producto de la Malaquia, no consumo ninguna tableta. Hoy me siento sana, me siento recuperada realmente. Doy testimonio de que mis manos no estaban totalmente torcidas. Yo no caminaba, yo no me arrastraba. Mis brazos no los podía subir. Pero miren, hoy les muestro que mis manos realmente no tienen dolor, que levanto mis brazos, que camino sola, subo, bajo escaleras. Y yo le doy gracias a la Malaquia. Yo consumo la Malaquia tres veces al día, tres copitas, y toda mi familia la consume. Mire, los médicos en tan corta edad me dijeron que no podía volver a tener hijos. Y después de que yo hice unos cambios a mí, en mis hábitos alimenticios, realmente me siento muy recuperada. Volví a ser mamá después de 20 años, mi hija muy sana, mis hijos toman a Malaquia, mi esposo toma a Malaquia, también por un tema de gastritis. Realmente, el testimonio y el beneficio de estos productos ha sido maravilloso. El tema de la chica en la noche a mí me ha ayudado muchísimo, ya que hace poco me hicieron una cirugía de una esterectomía. También por un encuentro de inicio de cáncer en el útero, y todo traído por el tema de la artritis. Entonces, realmente los productos son fantásticos. Yo les recomiendo que los consuman, que se den solamente el chance de consumir el producto, porque realmente es bueno. Y te digo que puedes prevenir tu salud si no tienes nada. Un abrazo, bendiciones, y cuida tu salud.